De mañana Gracias Fulvio, amables televidentes. Como le decía, tenemos que advertir como los temas en República Dominicana nos van eliminando otros y cada momento que se produce uno te quita la atención del que estaba en el momento vigente. Y eso ha llegado a tener connotación de estrategia política y de alta política. El pueblo, como quien dice, canta la música y baila los merengues que se les va colocando. Y ahí yo creo que es el gran problema de que en nuestra vida ciudadana identifiquemos cosas que nos afectan y que deben de tener una solución verdadera y permanente porque no es posible usted tener o abordar un tema de momento social, político, de orden público, ¿verdad? y que pasemos de esa página a la otra de golpe porque hay quienes operan en el Estado y en el país a través de medios pagados para esos fines y como un hecho tapa otro hecho vamos dejando de lado la solución efectiva de esos temas que vuelvo y repito nos afecta y nos seguirán afectando si no los resolvemos. Y eso tiene que llamarnos la atención a nosotros porque no podemos como ciudadanos a darle de favor a quienes cometen hechos que trastornan la vida nacional a los políticos, funcionarios, en fin y que se quede así. entonces tendremos permanentemente la misma situación y la no solución de esos temas. Búsquenlo en el ámbito de la vida nacional, búsquenlo que algún tema usted va a encontrar que usted se identifica que está pendiente de solución. Y me satisfizo mucho conocer de las intenciones y con ello saludo al ingeniero Chemene García porque creo que ciertamente mando un mensaje muy directo a la clase política y sobre todo a la de su propio partido que es el partido de la liberación dominicana que en cuyo ejercicio desde el 2015 se ha producido o desde el 2012 más o menos cuando entró Danilo en su primer periodo una especie de transformación en ese partido donde un órgano que aunque se llame la cúpula política ejerce la vida cotidiana del partido con una cantidad de asalariados votantes porque si es para ser asalariados votantes no tiene sentido ser miembro de un partido cuando a ti no se te permite libremente participar elegir y ser elegido y ellos están pretendiendo en esta ocasión con esas reuniones y como una solicitud de los distintos presidentes de base intermedio y eso porque identifican aspectos que Juan Bosch lo mantuvo como un estandarte para poder tener el partido que él entendía iba a ser todo lo que no pudo ser el PRD ni va a ser el PRD pero hoy tienen al PRD que lo único que falta es que lo fusione y se quede en uno ¿verdad? y eso trastorna la vida nacional porque ellos son los que están definiendo las políticas están definiendo la política pero en el día de antes de ayer el ministro de Hacienda pone entre el espada y la pared al propio Danilo Medina y al equipo de de intencionado de no irse del poder y ya sabemos lo que dijo la hermanita Lucía Medina que este es el momento propicio ¿para qué fue? para perpetuarnos para perpetuarnos en el poder ¿usted sabe lo que es eso? eso es abolir prácticamente el estado social democrático y de derecho en la república dominicana y por eso yo digo lo importante es conservar los temas y procurar que se produzcan las soluciones porque si lo seguimos echando como el que barre y mete la basura debajo de la mesa tendrá un gran basudero y parece ser que ellos están apostando a convertir esto en un gran basudero político social democrático y de derecho donde nada de eso sea lo que disfrutemos porque ellos deciden la vida nacional y es allí donde yo toco sensiblemente las fibras ciudadanas para que el músculo soberano que representa el voto en la república dominicana tengan un mayor grado de conciencia y donde si se quieren llevar al mundo por delante y compran a todo el mundo en ese congreso y ese congreso entonces entiende que debe hacer lo que diga el que manda para perpetuarse en el poder que como último respiro tengamos la conciencia de no darle el voto solo como castigo y respuesta a que no es como ellos quieren sino es como el pueblo lo quiere porque bastante maduro ya somos en política bastante maduro y bastante muestra de fracasos estamos hemos sufrido y el ministro de Hacienda puso entre la espada y la pared a Danilo Medina y a su grupo pro-reforma y pro-reelección y le dice que en estos momentos no es factible una reforma a la constitución por múltiples razones la que hemos expuesto nosotros y la que Estados Unidos en la carta que hace desmiente al comunicador de campañas internacionales de descrédito en países como el nuestro la embajada reafirma que no es menos de lo que dijo Bob Melende al recordarle al departamento de estado referente a la política exterior en cuanto a las internas de los países mencionados entre ellos república dominicana para que no se repita lo que hay en Venezuela lo que está pasando en Nicaragua lo que está pasando en Bolivia para que no se repita pero que línea programática tienen y que poco sentido común los de aquí tenemos que por encima de esas voluntades ya las encuestadoras no son las encuestadoras para este grupo que gobierna incluido que no está Galo ni las otras encuestadoras aparecen cinco que son las que están reconociendo la junta Galo no aparece Galo no aparece y esas son es decir que ahora van a manipular de forma aviesa y peligrosa de que las encuestadoras que eran propias de este gobierno porque ha reflejado la voluntad de un pueblo en el ejercicio libérrimo de su opinión ya ni aparece en la junta y que la junta se preste para eso ya sabemos que es la junta que dice que no hay marcha atrás y a todo este escenario retraigo lo que me ha informado de que ese grupo del PLD aquí está produciendo un documento que debe llegar a la dirección allá donde le dice ustedes no son el partido ustedes no son la única vía comité político de 34 hombres y mujeres no puede ser lo que defina cuando ha habido un ejercicio programático intelectual en la formación de este partido que su actitud desde el 2012 a la fecha asumida totalitariamente por el presidente Medina y su grupo ya no es solo del PLD sino que ellos actúan como actúa ahí se refleja afuera y nosotros por eso que yo he dicho que a veces los partidos de oposición parecieran que de forma indirecta tienen impacto con el Estado porque el ejercicio de la oposición se reduce a simple comentario y hasta no nos toman en cuenta y cuando un Luis Abinader da una declaración diciendo o describiendo lo que está pasando en este país aparece un procurador que en vez de interesarse en investigar como órgano de investigación le pide que traiga prueba usted no se activa si usted no le hace caso a eso usted se activa con la denuncia y si eso no le trae consigo que es de orden público se lo está diciendo Luis Abinader pero como exigirle a Luis Abinader que lleve prueba nos estamos volviendo locos el trabajo que da la procuraduría él quiere que se lo haga se lo quiere que lo haga si claro y así anda la procuraduría en muchas partes del país así quieren que venga de Brasil los expedientes de Odebrecht no porque Brasil mismo le ha dicho a la República Dominicana en la serie no República Dominicana no se ha interesado en los aspectos jurídicos y lo que estamos debatiendo y lo que se ha debatido en otros países solamente hizo un alarde de que viajó de aquí a allá y no le interesó traer nada de información o ojo solamente se interesó en negociar con la compañía que era la que estaba siendo perseguida y es la que está condenada y hizo acuerdo aquí para que no se persiguieran a los principales que son la base fundamental de la investigación y que están cantando allá ahora en la serie ¿cómo se llama? Netflix en Netflix están tratando lo que es cómo operaba en República Dominicana Odebrecht y aquí no ha pasado nada parece que se va a quedar en un guión y un trailer a veces nos pasan los trailers cuando se quiere sacar un tema de momento nos ponen el otro Odebrecht fue sacado con el la denuncia de Jaime y no se hizo esperar y qué bueno que la embajada intervino y parece que eso se enterró también la embajada pidió que se ataque la corrupción que se ataque la impunidad y de eso no hablan no lo enterraron para nada entonces todo esto en el ámbito nacional es responsabilidad ciudadana para que observemos y no nos dejemos confundir cuando se nos saca un tema que son verdaderamente temas importantes porque de así actuar los políticos y conseguir que se olvide nosotros tendremos entonces el sistema de gobierno que nos merecemos porque no hicimos nada y eso no solamente en lo nacional en lo local también en lo local que es el gobierno más cercano a la comunidad el ayuntamiento yo decía en día pasado recordándole a los regidores que no sé en qué están los regidores de San Francisco de Macorís y se han convertido en un mecanismo de aprobación o de legalización de todo aquello que le interesa a los sectores que gobiernan cuando tienen un rol tan especial de servir de peso y contrapeso en las relaciones de las decisiones de la alcaldía y por eso advertía a la Contraloría del municipio tienen que observar que las operaciones realizadas por el ayuntamiento deben estar transparentadas y la misma ley de presupuesto establece establece cómo se elaboran y cómo deben entrar los aportes especiales y los aportes que se hacen directo al municipio no se puede tratar como una simple gestión o relación de amigos entre el que dona y el que recibe por ser representante del municipio el alcalde tiene la obligación de transparentar de ponerle valor al número de 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 árboles que se están trasplantando en San Francisco de Macorís pero sobre todo observar los límites que esto conlleva no obstante usted tener la responsabilidad de administrar porque administrar conlleva cumplimiento de la norma y de respeto a los límites de la única manera que hablamos de desarrollo y de progreso es si entendemos esas fórmulas de bien hacer y de buen hacer de mañana la 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 Gracias por ver el video.